Me estoy muriendo y tú como sin nada Como si al verme te alegraras de mi suerte ¡Qué mal te hice que no supiste perdonarme! ¡Qué mal te hice que me pagas con la muerte! Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste vuestra pera De esa se salva quien no tiene corazón ¡Qué mala forma de pegarle a un corazón! Así no se le pega a un corazoncito que te quiere Vida mía Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste fue trapera De esa se salva quien no tiene corazón ¡Qué mala forma de pegarle a un corazón! �� de esa se salva quien no tiene corazón Debí pensar en su momento Que de amarte ya no era tiempo Pero me di en alma y cuerpo Sin hacer caso a la razón Y me enamoré perdidamente Sin medir las consecuencias Sin pensar en las diferencias Que hicieron imposible nuestro amor Pero a pesar del dolor que siento Al haberte perdido No me arrepiento de haberte dado Lo mejor de mí Y en el ocaso de mi existencia Quiero decirte Que por haberte conocido Y por haberte tenido Me valió la pena vivir Yo sé que no fue tu culpa Mucho menos culpa mía Y sabía desde un principio Que algún día te perdería Y no por falta de amor Fue por muchas más razones Pero a pesar de la pena Que me dejó tu partida Te prometo Muchas gracias Gracias.